Soy Oaxaqueño, señores Soy Oaxaqueño, señores Si no les gusta, ni modo Mi tierra es vergel de flores Y tiene todo de todo Soy Oaxaqueño, señores Soy Oaxaqueño, señores Si no les gusta, ni modo Mi tierra es vergel de flores Y tiene todo de todo Soy Oaxaqueño, señores Soy Oaxaqueño, señores Si no les gusta, ni modo Mi tierra es vergel de flores Y tiene todo de todo Si no les gusta, ni modo Y tiene todo de todo Gracias por ver el video